¿Qué es el cubismo? El cubismo es un movimiento artístico que consiste en jugar con los elementos que componen una imagen y de alguna manera desintegrarlas en figuras geométricas como círculo, óvalo, triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, pentágono, hexágono. El cubismo fue un periodo comprendido entre 1907 y 1914. Este ritmo frenético se debió a que el cubismo no apareció con unos planteamientos establecidos ni con un manifiesto teórico. Fue simple y llanamente producto de la experimentación de su máximo exponente, el español Pablo Picasso. Más tarde se unieron George Braque Ferdinand Leger Juan Gris A continuación de Pablo Picasso Sus características principales son Fijar una nueva perspectiva de la realidad Pablo Picasso es uno de sus máximos exponentes Las primeras son bidimensionales con pocos detalles, el género artístico es pintar paisajes, objetos y retratos. Los colores son tenues, las tonalidades frías en colores como azules, verdes, grises y rojos. Tipos de cubismos Cubismo sintético Descramenta solo una parte de las figuras plasmadas dejando a estas reconocibles Hace uso de más colores, además de combinar en el lienzo otros materiales, recreando una especie de collage Cubismo analítico pretende representar fragmentos Hace uso de colores monocromáticos, predominando el gris Con enfoque a la perspectiva, plasmando imágenes que pueden resultar irreconocibles Te dejo ahora con algunas obras realizadas por Pablo Picasso, pintor y escultor español Creador junto con George Braque del Movimiento Cubista Investiga luego sobre su producción artística y averigua los nombres de las obras aquí expuestas Nos encontramos en una nueva cápsula Gracias 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 Gracias